El párroco de la Iglesia Matriz de Nuestro Cantón informó sobre la celebración del Domingo de Ramos y sobre los actos que se realizarán en esta Semana Santa. En el Parque La Juela, cientos de católicos se dieron cita para escuchar la Santa Misa como celebración del Domingo de Ramos y así empezar la Semana Mayor. La Eucaristía fue oficializada por el párroco de Nuestro Cantón. La mayoría de los asistentes portaban plantas en representación de las palmas o ramos. Los católicos una vez más mostraron su fe y devoción ante nuestro Creador, El Padre Simón Bolívar Samaniego conversó con nuestro medio informativo para dar a conocer sobre la programación prevista para esta Semana Santa y Viernes Santo. Ayer celebramos efectivamente Domingo de Ramos, escenificando la entrada de Jesús a Jerusalén como fue acogido por el pueblo. Ayer tuvimos dos celebraciones eucarísticas, en la mañana hicimos a las 9 de la mañana con la procesión. Es escenificando la entrada de Jesús a su pueblo de Jerusalén. Ayer es el grupo de Juan XXIII hizo lo posible por conseguir un burrito. De modo que eso también entusiasmó a los presentes, el recordar el cómo pudo haber sido la entrada de Jesús a Jerusalén. Y luego ya después la Eucaristía y en la noche así mismo fue, a las 19 horas la Eucaristía. Luego presencia masiva de los files católicos en las dos Eucaristías. Yo creo que eso también permite dar el testimonio de Cristo, que se sigue a Cristo iniciando esta Semana Santa. Masiva concurrencia de diferentes sectores que llegaron acá a escuchar la Santa Misa. Y eso era expresión de la misma gente. Decían, padre, ha venido bastante gente este año, hay mucha, con muchos niños, muchos jóvenes. Claro, está sabiendo respetar en la compra o adquisición de los ramos, ¿no? Que muy pocos ramos se veían, más bien sí otras plantas de tipo ornamental o tipo plantas curativas que hay en nuestros jardines o en el campo. Padre, hoy lunes 30 de marzo, Semana ya mayor, Semana Santa. ¿Qué tenemos para estos días hasta llegar el día viernes 3 de abril, que es el Viernes Santo? Bien, hoy lunes y martes no se tiene previsto aquí en la ciudad de Arenillas, lo que pudiera yo visitar son los pueblos, nada más. Pero desde el miércoles Santo tenemos aquí a las 3 de la tarde y 7 de la noche las confesiones, el sacramento de la reconciliación, que se lo hace individualmente. Luego, el día jueves, que es conocido el día jueves sacerdotal, será la misa a las 10 de la mañana en la Catedral de Machala. Esta Eucaristía la preside el señor obispo como obispo de la diócesis de Machala con todos los sacerdotes que colaboramos con él en la diócesis, en la provincia de Loro. Y luego en Arenillas, aquí en la noche, el mismo jueves a las 19 horas, tenemos la celebración de la Eucaristía para escenificar el lavatorio de los pies, como Jesús en ese marco de servicio, de amor, desinteresado al prójimo, lavó los pies a los discípulos y todos los que debemos seguirle a él en ese sentido de servicio lo debemos hacer. Y después a las 8 de la noche, 8 y media, tenemos previsto realizar el culto eucarístico a Jesús e Eucaristía por los diferentes grupos. Allí intervienen los grupos Renovación Carismática, Juan XXIII, Los Jóvenes, Comunidades Eclesiales de Basia. El día viernes, Santo, Viernes del Suprimiento de Jesucristo, a las 6 de la mañana, tenemos previsto realizar el Via Crucis, la concentración es aquí en la Iglesia Matriz de Arenillas, y luego la posesión por las diferentes calles de la ciudad y ciudadelas. A las 15 horas, tenemos previsto realizar la proclamación del Evangelio, donde Jesús es llevado ante Pilato el Sanedrín, es decir, la pasión del Señor y la veneración de la cruz. A las 19 horas del Viernes Santo, será el Sermón de las Siete Palabras, y a la vez el Descendimiento y la Procesión con el Santo Sepulcro. Invitamos también para que sean partícipes de estas celebraciones. Y el día sábado, a las 7 de la mañana, tenemos la Soledad de María. En una tradición antigua, responde que María, al ver que Jesús le llevaron a la cruz por el Monte Calvario, la Vía Dolorosa, ella lo hizo el día sábado, es decir, un recorrido muy personal. De modo que queremos también acompañar a María en ese momento de dolor, con la Soledad de María, el día sábado, 7 de la mañana. Y en la noche, ese mismo día sábado, la Vigilia Pascual, donde la renovación de las promesas bautismales, se bendice el agua, el fuego, las heras que nuestra gente se acostumbra. Y el domingo, habitualmente el domingo de Resurrección, las dos Eucaristías, 7 y 30 de la mañana, y en la noche a las 19 horas. Padre, el día viernes en la mañana, ¿qué hora es el recorrido? ¿Qué horas va a iniciar la misma? Con los grupos hemos acordado iniciar a las 6 de la mañana. ¿Qué, padre? Adelantar una horita debido al sol, que es muy fuerte, durante la mañana. Me decían que el año pasado ha habido unas personas que se habían fatigado, se habían cansado, se habían desmayado. Claro está que el cuerpo de bomberos sabe acompañar, la policía también lo hace. Sin embargo, un poquito prevenir. Luego que empezar a las 6 de la mañana es una hora clara, para que puedan salir con tiempo. Finalmente, esta semana, ¿cómo debemos vivir los católicos? Yo creo que es una semana de recogimiento espiritual, hacer todo lo posible para acercarnos a nuestro buen Dios, saber que Jesucristo hizo todo lo posible por amor a la humanidad, y que nosotros estamos llamados a vivir esta Semana Santa con recogimiento, con amor, con un encuentro cotidiano con Él. De modo que esa fortaleza necesaria que necesitamos los católicos es para continuar. No es para repetir algo que ya sucedió el año pasado, que se lo hizo, o lo que pasó hace muchos años, sino para poder traer a nuestra propia vida, alimentarnos de lo que hizo Jesús, y continuar dentro del matrimonio, la familia, la comunidad, para que cada persona se pueda fortalecer. El profeta Isaías, una expresión señala, diciendo, el Señor me ha dado una lengua experta para dar palabras de aliento al abatido, dar palabras de ánimo. Yo creo que eso es lo que hace Jesús, cada vez que celebramos la Eucaristía, cada vez que nos encontramos con Él, es para recibir las fuerzas de lo alto, y continuar cada quien en su vida personal, familiar, profesional.